Liberar Montería es un espacio para chicos donde ellos pueden explotar toda su creatividad. Algo en particular que nosotros tenemos de los chicos es que muchos vienen con ganas de todo, en especial con ganas de programar, de ser hacker, pero al final terminan construyendo otros perfiles. Ellos están divirtiéndose y están aprendiendo, que es lo más importante. Cada día aprenden algo más, cada día se sienten más satisfechos y pues yo estoy que no quepo de orgullosa. Lo que yo quiero para la empresa es mostrarle al mundo nuestro trabajo, mostrarle lo que nosotros sabemos, lo que nosotros aprendemos aquí. Nosotros primero empezamos de dibujo en papel a dibujo en computador. En sí yo quiero ser publicista, entonces queremos ganar dinero para comprarnos nosotros nuestras propias cosas y de pronto una casa para mi mamá.